Vamos al telefonillo. Venga ahí, que suene bien. ¿Qué? Buenos días señora, soy del p***ni, simplemente queríamos, tenemos una nueva colección que queremos que por lo menos usted... ¿Qué está mi madre? ¿Qué? Que no está mi madre. ¿Y dónde está tu madre? Está en casa de mi tía. ¿De tu tía Asun? Yo no tengo ninguna tía que se llama Asun. Ah, vale, será Luisí entonces. Oye, escucha, dile a tu padre que se ponga. ¿El padre no está? ¿Qué está? ¿Solo o qué? Sí. Vale, vale, oye, pues nada, eh, no, oye, no abraza a nadie, ¿vale? Venga, adiós. Adiós. Se me acaba de ocurrir una, que si Espinete era el amigo de los niños, yo me voy a convertir en el anti-Espinete. Vale, tengo miedo. ¿Diga? Oye, a ver, soy el de los libros otra vez, tú no abraza a nadie, eh. Oye, ¿le puedes dar un recao a tu madre? ¿Sería posible que se le dieses un recao? Dile que ya es la segunda vez que venimos a entregarle la videoconsola de videojuegos de regalo. O sea, que ya nos la llevaremos, porque, claro, ya es la segunda vez, hijo, y no podemos estar. Simplemente dile a eso. ¿No le voy a llevar el regalo? La PlayStation 3, pero, escucha, que ya se la cambiaremos por una batería de cocina de esas de ollas, porque, claro, es que pesa mucho, hijo, y no podemos traerla más días, ¿vale? Pero sí que está abriendo, deja. No, 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 déjalo. Que a tu madre le hará más ilusión, de todas formas, las ollas y eso, que a la madre es lo que la suele... No te preocupes, que la va a hacer más ilusión la otra a tu madre. Sí, por favor, déjame la PlayStation 3, que te hablo. De verdad, que además, si te lo digo, porque tiene que firmar tu madre. Que te firmar yo, no puedo firmar yo. Escúchame, no puedes firmar tú, porque no tendrás la edad, seguramente, seguramente. Por favor, que quiero la PlayStation 3, por favor. Pero que tú no puedes firmar, que tiene que ser tu madre, rey, y a mí me encantaría dejártelo. Escúchame, mi madre viene seguida. Ah, vale, 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 escúchame, pues si está a punto de llegar, no te preocupes, que vuelvo dentro de un segundo con la batería de cocina, ¿eh? No, no, por favor, que yo te hago el PlayStation 3. Escúchame, hombre, no te pongas tontuco, no puede ser... No, no, por favor, que te abro. Pídesela a los reyes, que seis meses pasan volando, si es que... Está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, como si no soy de tu mirada ahí. Anda, que estáis tonta la generación. Escúchame un momento, porque te estás poniendo un poco tontuco. Oye, espérate, ¿cómo te llamas? No, bueno. Vamos a hacer una cosa. Estamos ahora con la promoción de los DVDs de Shin Chan. Entonces, siempre vamos a las casas y hacemos preguntas a los niños sobre Shin Chan. Se me ocurre que si tú me cantas la canción Probablemente te doy la playstation Que no saben más Pablo, vamos a ver una cosa Mira, este jurado no le parece bien Ni cómo has cantado, ni cómo te has movido Y sobre todo una falta de respeto Que quieras firmar sin estar tu madre No eres un producto, has cantado mal Y por eso esta semana estás nominado Pablo, hombre, contesta Te voy a dar una oportunidad Escúchame un momento, te voy a dar la última oportunidad Que se te pueda No repliques a este jurado ¿Me entiendes lo que es esto? Bueno, pues un poco sí La verdad es que un poco si te están... Ponte a cagar Escucha, me rebota y en tu culo explota Escucha, escucha un momento, Pablo ¿Quieres el CD de Santa Justa Clan? Este sí que le quieres Mira, escucha, esto es una broma para la radio Para los 40 principales, el anda ya ¿En serio? ¿En serio? ¿Vale? ¿No hay PlayStation? ¿Ahora? Sí Escucha, joder, qué boquita tenemos, Pablo Adiós Adiós Joder, te voy a estar mal ¡Qué bueno!